La Dirección General de Tránsito emitió su informe semanal correspondiente del 19 al 25 de octubre, donde detallaron la cantidad de accidentes, fallecidos y lesionados, así como las causas de los mismos. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 19 al domingo 25 de octubre del presente año. Destacamos que en 144 municipios de nuestro país, el 94% de los mismos no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron 682 accidentes de tránsito. Resultaron 12 personas fallecidas y 26 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en 6 las personas fallecidas, en 12 los lesionados y en 64 las colisiones. Las víctimas, 5 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Las causas, 7 estado de embriaguez, 3 exceso de velocidad. Una de las principales causas de la accidentalidad ha sido el estado de ebriedad de los conductores, por lo que hacen un llamado a tomar precauciones para evitar más accidentes. La embriaguez es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, antes de cruzar la calle, observar a ambos lados de la vía. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Evite conducir a exceso de velocidad. A los conductores y acompañantes de motocicleta, usar siempre el casco de protección. Protejamos la vida de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adultos mayores. Antes de cruzar la calle, tómelos de la mano y evite que caminen solos sobre la vía. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvias. Circular con luces encendidas, disminuir la velocidad, máxima precaución, evitar transitar por zonas de alto riesgo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.